¡Suscríbete al canal! 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 agua, el color azul encima mi color favorito, me parece que ahora Arkane y Mikroly van a ser todavía más imposibles de que me quitéis el Pokémon favorito ya sabéis que me encanta ahora de tipo agua, si es de color azul pues os vais a imaginar que ya me encanta, luego tenemos a Doduo, a Dodrio de tipo lucha volador y nuevos peinados que tenemos para Forflow, y también tenemos algunas de estas nuevas formas, puede que se confirmen el próximo viernes 12 de agosto ya que tendremos todavía nueva y formación de Pokémon Sol y Pokémon Luna, así que intentaré al menos, si lo dicen el viernes, pues intentaré que el lunes tengáis la noticia o al menos tenerlas luego para el martes, ¿vale? pero bueno, eso es que intento sacar tiempo donde sea y es lo que he sacado decirme de todo esto que más os ha gustado a mí lo que más me ha gustado, ha sido eso de que tipo agua va a ser Glowly y Arkane que es mi Pokémon favorito y es el cual me gusta y también me ha gustado lo de las monturas de los Pokémon, me ha gustado bastante y bueno, no os puedo decir nada más espero que esto es el caso de la época que me suele como el luna, como ya os he dicho era el 10 lunes y bueno, os dejaré en la descripción el vídeo, donde podéis ver toda esta información en un vídeo de 5 minutos pero bueno, el mío se me ha hecho más largo pero seguro que se ha hecho más ameno y os he contado muchas más cositas que la que os viene en el vídeo y nada más, así que nada más gracias por ver el vídeo y hasta los próximos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!